¡Buenos días, gente más hermosa! He descubierto que a las niñas les gustan estos dibujos. A la Yuyina está muy flipada, ¿eh? Está como, ¿qué pasa aquí con los pingüinos? Y mirad, gente más hermosa, todavía casi no... A ver, sí que es de día. Mira, ahora me callo. Ahora parece que es más de día. O sea, hace 15 minutos parecía más negro. Bueno, todavía están las luces encendidas de fuera. Pero bueno, vosotros... Con la cámara parece que sea más de día, pero no lo es. ¿Tiene la gente más hermosa hoy? ¡Súper madrugada! Son las siete y media y ya tengo a esta gente desayunando. Y es que ayer la Yuyina se durmió a seis y media de la tarde. Hasta seis y media de la mañana, doce horas. Trabajas. Buenos días, gente más hermosa. Son señoras moñetes hoy por aquí. La Jaesa quería un muñete. La Yuyina ha visto un muñete y también ha querido un muñete. No lo ha visto. ¡Mira! ¡Mamá! ¡Mira! Es la mamá gatito. Cuando veo un gato que sea un poco grande, ¡mira cómo juega! ¡Mira cómo juega! Cuando veo un gatito un poco grande, dice la mamá gato. Y cuando lo veo de algún color más oscuro, dice el papá. ¿A que sí, Yuyina? ¡Mamá! Sí, estaba jugando. ¿A que sí, cariño? Y nada, gente muy hermosa. Por aquí las señoras moñetes. ¡Mamá! Vamos, corre, Jadilla. Más moñetes por aquí. La mamá. ¿Lo ha pedido la Jadilla al muñete? ¡Mamá! ¿Qué? ¡Mamá! Sí, y la mamá gatito. ¿A que sí? ¡Mamá! ¿Ha visto la Yuyina? Sí. Esa sí que juega. ¡Mamá! Si tengo una lámpara... Sí. La nena. Pues eso, que la mamá... ¡Cabe la mamá! ¡Ya me despisto! Que la Yuyina ha visto que la Jadilla iba con moñetes y ha dicho que ella también quería. Así que bueno, le queda súper bien. Me gusta mucho. Y bueno, la raya más o menos. Sí. En un último momento se ha movido, pero ya no lo quería hacer otra vez. Así que nada, gente muy hermosa. Vamos para el colegio ya. Que hoy vamos súper pronto. Por aquí. Esto lo he puesto. Esto... Era de nadie. Y esto es de Adam. Es que no tengo. Tengo que ir a comprarme algo. Ostras, las lorzas aquí. Madre mía. Y por aquí también. Por todos lados hay lorzas. Gente más hermosa. Aquí se me parecía mejor. Que... Esto es muy raro, así. Esto no tiene que ir tan bajo, ¿no? Bueno, da igual. Eso se pone milo por dentro. O simplemente dejarlo así. Bueno. Y me voy a poner otro pañuelo. Porque este es de florerías. Las florerías no, por favor. ¿Veis? Estoy poniendo... Vale, lo estoy haciendo así, pero para verme desde arriba. Me voy a poner otro pañuelo. Y voy a ver. Voy a cerrar la puerta, gente. Vaya excusa. Y os voy a enseñar el final que me he puesto. Bueno, me he apañado. Podría haber utilizado la excusa de decir, va, no tengo ropa, pues no voy. Pues no. No hay excusa válida, gente. Vaya hermosa. A ver. Para que no pase mucho coche. Ah, estaba mirando si llevo el bolso. A ver, me quito el bolso para encenderlo. Llevo. A ver si se me ve. Ahí. Llevo. Esto, que es del medio. Llevo una capucha. Así. Me he puesto este pañuelo, que es flojito. No son unos pañuelos estos que son muy cargados. Me he puesto este pantalón, al final. Adentro. Llevo esta camisita amarilla. Si alguien. Esta camisita amarilla. Y me he puesto estas deportivas de fácil. Así que nada. Voy vestida con ropa de mis hijos, pero voy cómoda. Y no tengo excusa para ir al gimnasio. Así que nada, gente más hermosa. Voy a coger el coche. Y vamos, la verdad que tengo el corazón un poco así. Porque es algo que he ido dejando, 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 dejando durante mucho tiempo. Y ahora que ha llegado el momento, he visto la oportunidad de tener una excusa. Pero no lo voy a pensar. Así que nada, gente más hermosa. Antes de marcharme, voy a ir a comprar pan integral para mi suegra. Porque sé que se va a despertar y no tiene nada de pan. Y si no encuentro pan integral, literalmente no desayuna. Así que voy a coger una barra de pan. Creo que no me hace falta nada más. ¿Sabéis lo que pasa? Que es que en este gimnasio justo tiene cerca un supermercado que me gusta mucho. Entonces, no quiero caer de comprar nada en el Carrefour. Porque sé que voy a ir a otro supermercado. También tengo que ir a la Acción. Tengo que hacer un par de cositas. Así que nada, gente más hermosa que hace frío. Yo voy sin abrigo, más que todo, porque no tengo ningún abrigo. Tengo el verde. A ver, tengo abrigos gordos, gordos, gordos. De estos de invierno, invierno, invierno. De los de nieve. Pero... Qué susto, he escuchado a un pipi. No sabe que venía alguien pitando. No hace tiempo. O sea, hace frío. Estamos a 12 grados. Pero no hace frío como para ir con chaquetón. Así que no hay gente más hermosa. Vamos a entrar al Carrefour. Vámonos. Ya estoy, gente más hermosa. Ya me he inscrito. Y nada, voy a... He cogido agua de cactus. Cactus, porque no hay de higo. Si no, lo hubiera cogido. Así que nada, ya estoy cambiada. Hoy vamos a probar. Y vamos a ver cómo... Ya os explicaré luego cuánto vale al año y todo eso. Muchas gracias. Ya os fijes, vamos a ver cómo va a haber ganado algún video. Que suena la mayoría de los videos, tenemos un video a la hora de grabar. Seguimos con el video en una hora de grabar. Y aquí también hay una gran obra, una gran obra de grabar. Y aquí vamos a ver cómo va a la grabar. Y aquí vamos a ver cómo va a la grabar. Seguimos con la grabar. Y ahí, ya, vamos a ver cómo van. Aquí te voy a pasar un poco delistorio. Y aquí vamos a ver cómo lo voy a pasar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Son rabanitos de col... Si es verdad, son rabanitos. Por 5 euros, eh. El paquetito... ¡Ah, no! Tres paquetes por 5 euros. Pues no lo veo caro, eh. No lo veo del todo caro. Todos. Son tres. ¿Veis? Los tomates cherry. Estos que son de colores. Os voy a enseñar. Los pimentitos. A ver, esto pesa. Serían 750 gramos, más o menos, por 5 euros. A ver, no es del todo barato, pero bueno. Pero está muy bien. Los pimientos, y decía yo, pimientos sí que valen la pena, pero no. Porque son 175. Es mejor coger la fruta y cortarla y ya está. A ver, la coliflor... A ver si pongo un euro... Ah, este está bien. Este vale un euro 29. Y tiene súper buena pinta. Y la coliflor... El precio es por pieza, eh. Y tiene súper buena pinta la coliflor. Vale un euro 50. ¿Qué pasa? Que tengo en casa, porque el Antonio ayer fue a comprar y trajo. Pero muy bien de precio. Mirad aquí. Creo que esto es granola. Ay, no de euros. ¿Por qué? No de euros. Pues qué caro, ¿no? Y no tiene frutos secos ni nada. Y al lado, el bote. Para meterlo dentro. ¿Será quizás el precio al revés? Imagino que sí. Aquí tienen galletitas. De momento, solo he comprado salmón. Y yo tengo más convencido. No sé, como que no vengo con ganas de comprar. A veces me pasa. Mira, han puesto todos los de estos. Ay, que tiene dentro. Que pesa mucho. Ah, mira qué mono. Lleva el tenedor. Tendría que llevar por aquí la cuchara. Y tiene estos departamentos. Y los han puesto todos a 5 euros. Y los han puesto todos a 5 euros. Esto le gusta a la de Judy. Lo de Frozen. Pero esto en el acción está mucho más económico. No vale la pena comprarlo aquí. He puesto unos huevos a cocer para dentro de un rato. ¿Cómo es un huevo? Madre mía, estoy mal acostumbrada. Mira. Son a 12 del mediodía. No me he llevado el teléfono. O sea, esto que estáis viendo es simplemente lo que he cambiado en el supermercado y eso. Mira. Me he hecho aquí el cortado de tomate. Le he puesto ajito. Le he puesto aceite de oliva y un poquito de sal. Y salmón. Y por aquí una tostada. Y me voy a poner el café que lo tengo en la cafetera. Y ya sabéis, gente más hermosa, cómo va la cosa por aquí. Si salgo por la mañana y no hago la comida, ya sabéis que luego hay que correr. Así que en un momento me he puesto a hacer este pollo. Mira, te estoy flipando que veo ese muslo tan grande. Luego me di cuenta de que era un muslo con un cacho de contramuslo. Y nada, gente más hermosa. He puesto un buen chorro de aceite de oliva. He puesto el pollo. Lo he salpimentado. Y mientras se iba dorando por los dos laditos, he ido cortando este mogollón de cebollas que me han hecho llorar bastante, la verdad. Voy a hacer pollo con cebollas y pasa agridulce. Es muy fácil. Se hace súper rápido. Y aunque la verdad que me ha pillado el toro para la hora de ir a recoger a las niñas, pero digo, mira, lo que adelante, adelantado está. Sabes que había cilantro y no hay. Así que voy a utilizar el perejil. Lo paso por aquí por la mitad. Lo giro para que esté a la misma altura. Y lo voy así muy chiquitito. Lo podría meter en la máquina que era más fino. Pero bueno, como es un pollo de cocción larga, yo hago esto ni se va a ver. ¿Ves? Así. Lo voy a repasar un poco. Lo juntamos y lo volvemos a repasar. Así. Voy a ver si ya se lo pongo. Ahora súper bien. A mí como que el perejil como que no le da ningún sabor, el cilantro sí, pero le da muy buen aroma. A ver. Así. Se va a echar toda la cebolla. Son cinco cebollas gigantes. Así. Voy a ver si tengo alguna papeleta de azafrán de esas. Ay, creo que sí. Así que ahí, mira. Esto lo compro el a otoño. Esto es azafrán. Y viene un botecito de estos. ¿Veis? Así. Y viene a cefrán de este. Eso, ojo así. Esto le da muy buen sabor y muy buen color y color. Y voy a poner un poco de púrcuma. No mucho, ¿eh? Suficiente. Le voy a echar un poco de jengibre. Sí. Y le voy a echar un poquito de esco. Ahora me voy a echar. Esto. Esto se llama psibisa. Esto es la cáscara de la nuez moscada. O sea, la nuez moscada, la cáscara que la cubre, es esto. Esto coge, lo tritura, así con la mano misma. Así. Y se lo agregamos. Muy fuerte. Le da un sabor muy bueno. Muy, 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 muy bueno. Y ya al final, le pondré las pasas. Voy a preguntar si mi suegro puede comer esto con pasas. Si no, las pasas las voy a poner aparte. Así. ¿Ves? Ahora ya lo voy a pasar. Durante... A ver, es una hora, más o menos. Pero yo dentro de los 15 minutos voy a echar un vistazo para ver cómo va. Directamente, gente, me ha quedado la cebolla por aquí. Se ha hecho. Directamente, mirad. Tengo por aquí... Ay, un kilo de harina. Bueno, directamente me pongo a amasar. ¿Ves? Voy a repasarle un poco a esto. ¿Ves? Como lo he secado. Así. A ver. Pongo este aquí. Hay por aquí un poquito de sémola. Voy a poner un poquito de sémola por aquí. La sémola siempre le da un color muy bueno. Una textura y también color. Me voy a lavar un poco las manos. Y voy a coger ya un poquito de agua. Voy a coger la levadura. Es una pastilla entera. Así, más o menos. Así es más que suficiente, ¿eh? Porque quiero que fermente rápido. Voy a cortar esto en la nevera. Quiero que fermente rápido. O sea, el rato de ir al colegio y volver, me gustaría que estuviera esto fermentado. Le voy a echar nada. Una gotita de azúcar. Poca cosa, ¿eh? Muy poca. Para que le ayude a fermentar. Ya está. Suficiente. Me preparo ya la harina esta. Que esta la compré en el Delers. Para hacer dulces y repostería. Pero bueno, pone que tiene levadura química incorporada. Pero no pasa nada, ¿eh? Primero también. Voy a diluir. ¿Veis? Así. Esto con el azúcar y la sémola. Vamos a potenciar la levadura. Así. ¿Veis? De esta manera. Nos cogemos todo. Ya venimos así. Y nos aseguramos de que no quede ningún pegote. ¿Veis? Y dice mi sogra que ¿por qué no amaso en la amasadora? Ahora ya se ha aficionado a la amasadora. Le he dicho que la verdad me gusta mucho amasar. Aparte que hay mucha gente que no tiene amasadora. Y cuando, por ejemplo, amaso y grabo alguna receta. María, es que yo no tengo amasadora. Amasa a mano y así aprendemos. Y no me cuesta nada. Así. Y así me aseguro de que la levadura está completamente diluida. Voy a prepararme la sal para no olvidarme. Y ya sabéis, a mí me gusta mucho, mucho, mucho amasar gente más hermosa. Es algo que no me pesa. Le voy a poner todo el kilo. Esto lo voy a cocinar en la sartén. Estoy mirando cómo vamos de tiempo. Mirad. Son las 3 menos 5 y salen a y media. Entonces todavía tengo tiempo. Tengo tiempo, creo incluso, a ver si fermenta. Y le puedo dar forma. Y así cuando vengo, directamente lo cocino. Voy a poner todo. Esto es muy fácil. Al principio meted solo una mano. Ay, María, que se desborda. Esto es como un kilo o doscientos, más o menos, de harina. Ay, mal de mí. A ver si lo he puesto demasiado ligero. Bueno, no pasa nada. Cuando es solo harina blanca, no pasa nada. ¿Veis? Lo rasgo así. Lo puedo simplemente juntar y luego vengo, ¿eh? Luego de cinco minutos vengo y vengo a ver cómo está. Sabéis, cuanto más hidratada está la masa, mejor sale el pan. Bueno, pero creo que esta vez me he pasado, ¿eh? Voy a echarle un poquito de sémola porque me he pasado. Un poquito, como unos cien gramos. A ver, es que no pasa nada, ¿eh? Nos hemos pasado, le echamos un poquito más de harina, un poquito más de sémola y ya está. ¿Veis así? Lo voy a juntar súper, súper bien. Voy a dejar durante cinco minutos que los ingredientes se vayan casando bien entre ellos. Y ya veréis, ¿eh? Como esto ya no estará así. Dentro de cinco, diez minutos, esto ya no va a estar así. Va a estar mucho más unificado. Tiro. Me voy a mojar un poquito las manos. Y en cinco minutos volvemos. Mirad, han pasado unos minotejos. Tengo aquí un cubito de agua. Me mojo un poco las manos. ¿Veis? Y ya esto ya no está tan pegajoso. Ya está mucho más manejable. Pero está muy hidratado, ¿eh? Lo vamos a mover así un poco. Aprovechamos todo bien. A menos como antes que se nos soltaba todo el rato. Me mojo un poco más. Y si tienes algo de masa pegada, te da más sensación de pegajosidad. Voy a bajar un poco más. Y lo voy a dejar otra vez, ¿eh? No se me pere. Lo voy a dejar un par de minotejos otra vez. Y adentro un par de minutos. Ahora ya, en la siguiente tanda de reposo, ya vamos a ver más el arroz. Que esto está muchísimo más uniforme. Así, gente, una hermosa. ¿Ves? Y esto ya incluso ya está fermentando. Ahí todo. Nos mojamos bien las manos. ¿Ves? Y ahora tenemos una masa súper elástica. Y ahora sí ya, cuando ya lo manejas, ya la masa se rompe súper poquito. ¿Veis? Esto, cuanto más húmeda está la masa, antes fermenta. ¿Lo habéis visto? Esto antes no se podía ni manejar. Se rompía todo el rato. Ahora ya no. ¿Veis? Que vemos que se nos pega un poquito más de agua. Vamos así. Me encanta. Me encanta la masa. Nunca me da pereza. Así. De esta manera. Un momento que ya tenemos esto así. Voy a echar todo esto. Le voy a echar ya la sal, porque si no se me va a olvidar. ¿Veis? Le pongo bien de sal. Nada. Unas gotitas de agua. Voy a restregar esto de aquí. Y ya cojo la masa. Así. Y ya cojo un poquito más. Y ya me da la gente más hermosa. Nada. El pan amasado y me ha sobrado hasta tiempo. Me tomaría un café con un dulce. Pero no. No hay que dejarnos llevar por nuestras pasiones. Hay que dejarnos llevar por la cabeza. Si nos dejamos llevar por las pasiones de la boca, los kilos no paran de subir. Y la salud se va a tomar por sal. Y ya está. Si no he hecho nada más. Casi no hemos amasado. Me aseguramos de que la sal está toda bien impregnada y bien metida. Y ya está. Lo voy a pringar con un poquito de aceite. Un poquito de aceite. Y esto cuando vuelva del colegio, no sé si me va a dar tiempo. Se va a decir, de aquí hay 25. No sé si va a estar... Mira, me ha saltado la masa hasta la pared. No sé si se puede apreciar. Porque si lo voleo antes de irme, aunque no lo aplaste, luego es un momento. Pero bueno. Quiero... Estos últimos minutos que me quedan voy a leer un ratito. Me voy ya por las niñas, gente más hermosa. Que he dejado la comida en el fuego. Está muy mal por ahí. Y al final no le he dado forma al pan. Ni he tomado un café. No sé. Últimamente tengo la percepción del tiempo demasiado grande. Digo, ah, tengo 7 minutos. Pues en 7 minutos me puedo tomar un café. Y me puedo vestir. Pero no es así, María. 7 minutos te da tiempo. Subir la escalera. De cambiarte. De no dejar la ropa tirada. De vestirte. Bajar las escaleras. Calzarte. Coger las llaves. Y marcharte. Esto es lo que te da tiempo. Que te da tiempo un café. Así que nada. Viernes por aquí. Vamos a recoger a las frinkemeises. Y nos vamos a casita a comer. A cocinar el pan. Que lo voy a hacer en la sartén. Y vamos a comer hoy prontito. Muy, muy prontito. No vamos a esperar a nadie, creo. Creo. Mirad, gente. Como hemos llegado a casa. ¿Qué, hija? Mira, para ir conmigo. Sí, espérate que venga pa. Que he puesto aquí, mirad, las pasas. Tengo el pollo ya reduciendo. Y tengo por aquí las pasas, ¿ves? Normalmente se ponen aquí, pero no las he puesto. Mira, el pan nos cae a fermentado tanto como yo quisiera. Pero bueno, ha fermentado algo. Así que me voy a darle forma. Le voy a dar primero, lo voy a bolear todo. Y ya luego, cuando estén a todos boleados, me pongo a estirarlos y a cocinarlos. ¡Gracias! 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 ¡Mamá, mira! ¡Oh! ¿Quieres asistir para? ¡Mamá, dame esas cajitas! ¡Esa cajita! ¿Para qué? ¡Eso! No, te voy a usar, lo voy a hacer como aplastar así, ¿no? Espera. ¿Estás así? Está súper fuerte. Así. ¿Quién es? Carlota. Y Abel. ¡Mira, mamá! ¿Pita? ¿Eh? Pan. ¿Huele? Pan. Pan, sí. Pan, ¿no? Pan. 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 Música Dice que directamente lo ha asado Que no lo ha hervido Esto está buenísimo Queda blandito, blanito, blandito Qué cierto, qué rico Gente madre hermosa Las 10 menos 20 No sé si se ve bien Ahora 10 menos 20 Ya me he puesto aquí la chimenea para dormir Estoy agotada Me he despertado hoy a las 6 y poco Y estoy ya que no me Tengo de pie Así que nada gente madre hermosa Creo que vamos a ir despidiendo el vlog hasta aquí Con esta imagen Tan bonita Muchísimas gracias por pasar un día más De nuestra vida Con nuestra familia Ya sabéis que formáis parte de nuestro día a día Y que sin vosotros esto no sería Ni de broma igual Así que os voy a dejar a todos y a todas Como siempre Bajo la protección de Allah Assalamualaikum Desde una super Ahora mismo gente madre hermosa Fría Con viento Y lluviosa Bélgica Assalamualaikum Esa es la caja que tiene mucho sueño Assalamualaikum ¡Gracias! 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 ¡Gracias!